Bueno amigos, hablamos ahora de salud. La propuesta de nivelación salarial presentada por el gobierno para los trabajadores del sector salud ha generado una aparente división entre el colegio médico y los demás gremios de salud. Este viernes, ocho agrupaciones del sector salud, encabezadas por las enfermeras, aceptaron la propuesta del gobierno que días antes había sido rechazada en su totalidad por los médicos. Esas negociaciones las vino haciendo el colegio médico, o todos nosotros. Nos sorprende por qué ahora esta actitud. No sabemos qué pasó. ¿Por qué? Si una enfermera que ganaba 14 mil pesos, oye, 14 mil pesos, una auxilio de enfermería, hoy, con lo que era política salarial, ese salario se le va a elevar a 24 mil 400 pesos. Bueno, ellos pueden exhibir una vida más cómoda, ellos pueden exhibirse de otra forma, nosotros no. Esta política beneficia a los sectores más necesitados, que somos los que ya les mencionamos, y por consiguiente, corrige una distorsión salarial que por años se viene realizando en el sector de salud pública. Además, llamaron al colegio médico dominicano a que el diálogo con el gobierno no sea interrumpido, al tiempo que advirtieron a Waldo Ariel Suero, presidente del colegio médico, a que respete la decisión de esos gremios.